Si, antes de empezar a ver la gran skin de Yone, ver un poquito en partida como funciona, etc Deciros, sorteito de esta skin que voy a hacer para toda la gente que de sub, que esté suscrita al canal De like al vídeo y comente que parte del vídeo le ha gustado más Si ha sido esta sensual cara o ha sido alguna de las jugadas que vamos a hacer, vale Vamos a probar la skin y obviamente va a ser una partida un poquito pues viendo la skin Y no va a ser tanto una partida didáctica para enseñar como funcionar el campeón, etc Hay un montonazo de guías de Yone y un montonazo de partidas de Yone en el canal que vais a flipar mucho Pero obviamente en el PvE pues nunca sale una partida tan tocha Pero eso recordad, gente, sub, like y comentar en el vídeo para participar en el sorteito de la skin Sin más, os voy a enseñar brevemente el Splazar, aunque ya lo habré puesto en la miniatura Que sería este, está bastante guay Y también os voy a enseñar los cromas, que serían estos, vale La skin principal es esta de aquí y estos son cada uno de los cromas Let's go, gente, ya estamos dentro con el Yonecito contra un TF Si no me conocéis, soy un OTP Yasuo con 3 millones de puntos de maestría Sin más, vamos a ver un poquito la skin, gente, los bailes No cambian mucho, mirad, este es el baile del CTRL 1 Que es exactamente igual Tenemos el del CTRL 2 Vale, luego el del CTRL 3 Igual, lo que pasa es que cambia un pelín el sonido Un pelín, pero un pelín, pero prácticamente es igual el sonido Luego CTRL 4 Estándar Y como ya sabéis, CTRL 5, gente Ya he visto que desaparece la espada de una forma un poquito especial, ¿no? En plan arcade La skin está brutalísima, ¿vale? Vamos a ver el back Que por cierto, gente Estamos con Star Crash ¿Vale? Lo tenemos aquí abajo Que está jugando la nueva skin también De Kylen Battle Academy ¿Vale? Ha salido este parche Battle Academy Ya sabéis, vamos a hacer el sorteito Entre la gente que dé sub Like Y comente en este vídeo De Kylen, no De Yone Por si me he explicado mal Y vale, vamos a ver que tal será la partidita La ulti es brutal ¿Vale? Vamos a ir viendo un poquito las habilidades Pero soy nivel 1 Todavía no se puede Jugaremos agresivo a Pincho ¿Vale? Con la nueva build Que... Vais a ver que buena es esta build Es buenísima Pero... A ver, no sé si... O sea, la traeré en un vídeo Próximamente En el cual podamos ver Una partida real En Ranked ¿Qué tal funciona la build? Que es la hostia Ya lo digo O sea, la mejor build con Yone Que hay, eh Pero vamos, sin dudas Mirad el escudo, eh Está guapísimo Así azulito, chavales Bueno, vamos a usarla, eh Aquí Un poquito para que la veáis Mirad, está el viejo aquí ¿Lo veis, no? Estoy fuera del stream De directo Estuve ayer Hasta las 3 y media de la mañana A ver si salía la skin No salió Eh... No subí vídeo Porque no salió la skin Y yo estaba esperando Para sacar vídeo directamente De la skin Pero fue imposible Porque ha salido Nada Hace 10 minutitos Y espero que valoreis un poquito El... El que os pueda traer la skin ¿Vale? A ver si puedo desgastar aquí Un poquito Mirad la marca ¿Lo veis? Así como azulita clara Está bastante bien Y luego veremos Qué tal es la marca Cuando se va a morir Ya sabéis que esa marca La que sale encima de la cabeza Cambia de color Cuando se va a morir el tío Sinceramente me gusta mucho Eh... Por ahora la skin se ve Y se juega Exactamente igual que la base Por ahora bien Muchos me habéis preguntado Gerba tío ¿Qué te parece Que no compartan Temática La skin de Yasuo Yone Ya sabéis que la skin De Yasuo se filtró Eh... Traeré vídeo Cuando salga oficialmente Me parece genial Que no compartan temática Yo digo por qué Porque a mí Sinceramente Me da un poco de cosa La gente que viste A los hermanos igual ¿Vale? Los padres que visten A los hermanos De la misma forma Me da un poquito Bastante de cosa Vale Vamos 3-0 Bastante bien Farmeo Pum 11 minions le sacamos Y los que quedan Pero yo estoy jugando Quizás demasiado serio ¿No? Vale ya tenemos ulti Vais a ver la ulti ¿Eh? Que guapa está la ulti También ¿Veis? Prácticamente la skin No cambia mucho Lo que son las animaciones De las habilidades Bueno no cambia mucho Por no decir Que no cambia ¿Sabes? Ya sabéis gente Nos subimos la E de segundas A veces me lo preguntáis En plan ¿Te sube la W? No ¿Por qué? Porque la E Es demasiado buena Amplifica el daño Que metemos Está jugando muy atrás Yo estoy puseando Mucho también Podría no haberle puesto Algún efecto aquí Al aire que sale ¿No? Al humillo Vale Vamos a pincho No sé si vamos a poder ¿Eh? Nah No podemos Vale Pero está bien No pasa nada Ya sabéis Que la primera partida Que jugué con Yone Que subía el canal Yo que sé 20 kills Fue una bastez Gente Pero bueno Cada partida En el bebé Pues es algo Totalmente diferente ¿No? Vale No podemos ir aquí Chavales Estamos demasiado Por detrás Vamos a un toque Mirad La skin de Kailin Está guapísima ¿Eh? Por cierto Obviamente Bueno ¡Ojo! Bueno Encima me va con el Saus Pues nada Cuando salga la skin En el servidor oficial Traeré vídeo Con ella ¿Vale? Y seguramente Haya más sorteitos De esta skin Ya sabéis que hacemos Sorteos Un montonazo De sorteos En general Así que Estad atentos A los vídeos Ven los vídeos Porque si no Os lo vais a perder Vale Si vivea Voy a pincho ¿Eh? ¿Vale? ¿Pillamos el de aquí? Bah Un poquito más el gasto ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Pero está bien Está bien Vale Daos cuenta Que el Diego Está muerto Podemos pillar aquí Un poquito de ventaja Pillamos esto Reventamos el game ¿Eh? ¿Hai visto? La ulti está muy guapa Sinceramente chavales Creo que las mecánicas De la skin Es prácticamente Lo mismo Que la skin normal Cosa que siempre Está bien Pero Hace que El valor de la skin Por lo menos para mí Pues baja un poco ¿No? O sea Ya sabéis que yo Siempre soy muy crítico Con todo lo que sale De Yasuo De Yone Y en general Del LOL Yo si no me gusta una skin Lo voy a decir ¿Vale? Igual que salió Ya su jefe de batalla Dije que era mala skin Y es que es mala skin Entonces Yo no tengo problemas ¿Vale? Ya sabéis Reion no me paga Y voy a dar siempre La opinión Como la siento Nunca voy a decir algo Que no lo sienta así Vale Ya tenemos Cetro vampirico No nos hacen falta Más potis A ver Esta build Es para late ¿Qué pasa? Que igual no nos dejan Llegar a late Igual se surprenderán Antes ¿Vale? Va a tirar la ulti Cuidado Bueno Voy a ver si llego Pero no creo Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Vale Le metió eso Vale Llego de sobra O quizás Si me hacen eso Pues no Vale Me cargo al Alistar Y ahora Si puedo cargarme a este Pues estaría guapo ¿No? Vale Tengo ulti ya Silenciado Me cago en la Vale Me ha silenciado Gente Casi la palmo Pero bueno Estoy bien Vale Hay un poquito de CC Del morde O algo Vale Me movió esto Ojo Nah Ese tío está acá A ver Ahí Fallamos ahí Mirad la marca Gente ¿Veis? Como se pone un poquito Más oscura la marca Está bastante guapo Vale No, no No llegamos No llegamos Vale Estamos a puntito De pillar esto Vale Tenemos la E En Mirad eh Voy a matar a ese tío Si podemos Es que La Alistar Me echara para atrás Obviamente Mirad eh Como está De otro color Adiós Está muy guapa Esta skin Vale Nos calentamos aquí Un poquito Con nuestro panita El Star Crash Cuidado eh Tengo la E Vale Ulti aquí Nos echamos para atrás Me muero Pero bueno No pasa nada A ver Es calentada Gente Es calentada 100% Vale Yo creo que se me muere También Si se me muere Y voy a hacerme Y voy a hacerme La nueva build Que os traeré Muy pronto Al canal Vale Y vais a flipar De lo Rota que es Pero bueno No me va tan mal Sinceramente El servidor Hoy Vale Voy a pincho Este tío está flipando Te esquivo Le mato Ah Se muere Se muere Habéis visto Que se quedó marcado Si no se cura Epa Vale Cuidado Con la carta amarilla Buah Pincho No tengo la E aún Cuidado Que va a ir a pincho A por mi El jungla Vale Se tiró la E Esa mierda No le mato eh Ni de coña Está bien Está bien Está bien Como equipo Bastante bien eh Mira el tío La E aquí Vale Nos echamos un poquito Para atrás Salimos del rango Y ya estaría Muy importante Cuando divemos Gente Que tiréis la E Fuera Si tiras la E Fuera Eres capaz De salirte del rango Una vez tires la E Me gusta muchísimo El escudo de la W Vale Intentamos hacer locuritas Chavales Llegó el momento Vamos 6-1 Vamos demasiado bien Tenemos que empezar A hacer locuras Vale Tengo la E Vamos a cargar El tornadito Y nos metemos Daos cuenta Que si yo me Por muy por delante Que yo me tire Si al final Me van a meter un stun Pero justo vuelvo Aunque me metan en el stun No me van a matar Es imposible O sea Yo estoy aquí Tiro la E Llego hasta aquí Me stunean aquí Y justo antes de que me stuneen Pum Vuelvo Vale De esa manera No me quedo Aquí delante Sino que me vuelvo Hacia atrás Aunque estés tuneado En el camino Dios 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 Manutillo Estamos jugando Manutillo Starcrash Y Herbasoad Por cierto gente El vídeo del otro día Con Manute Bastante bien Espero que os gustase Estuvo bastante guay Chavales Os recomiendo Que le echéis un ojillo Ahora os pondré El vídeo Al final Lo que más me gusta Es el color en general De la skin Tendríamos que probar Y lo probaremos Los cromas Para ver si con los cromas Cambia el color Del escudo Etcétera ¿Vale? Quería usar la skin base En este primer gameplay Con esta skin Para que vieseis Como es la skin En caso de que os la compréis ¿Vale? Sin necesidad de comprar los cromas ¿Veis? Gente Me stunea Pero vuelvo Entonces me da igual Que me stunees ¡Estás de coña! Vale Le tiramos aquí El stuncito O sea No me vas a matar Ni de coña Soy Yone ¿Vale? Tiramos la E Para amplificar el daño Un poquito de knock-up Se me va a escapar Gente Bueno Lo que hay No pasa nada Está a un toque Literal ¡Dios! Está a un toque Vale Partidita cortita Hoy chavales Si queréis ver Más partidas Os recomiendo Que sigáis el canal Porque hay partidas Muy buenas De hecho Voy a subir una partida Brutal Con este campeón Y con Yasuo Que vais a flipar ¿Vale? Vais a decir Dios Este es el mejor canal De Yasuo y de Yone En español Muchas gracias por pasaros Chavales Recordar Dar sub Like Y comentar Para el sorteo De esta skin Y nos vemos en el siguiente Bye bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.